Hola chicos, yo soy Karina y hoy estoy muy 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 feliz porque cumplimos dos años en el canal y la verdad es que estoy muy muy feliz por haber llegado a esta etapa con ustedes, por haber cumplido dos años ya somos muchísimas personas en esta gran familia que nos encanta leer, que nos encanta hacer cosas estoy muy emocionada, pero en primer lugar muchísimas gracias a ti por haber estado desde el principio o si has llegado apenas, quiero agradecer a ti, a la persona que le da like, que se suscribe, que comenta que ve los videos y que siempre está aquí en esta familia y que esperemos sigamos creciendo un poco más y pues no sé, me encantaría estar celebrándolo con ustedes lamentablemente solo puedo hacer un video porque pues eso es lo que hago pero hay grandes sorpresas, así que bueno, espero les guste pero en primer lugar no puede faltar nuestro pastel creo que cada año es diferente, el primer año fue un experimento de ver cómo funcionaba si realmente era para mí, sino el leer, el conocer autores, el conocer amigos todo fue un experimento el primer año, este segundo año ya fue algo más en forma tomo más seriedad, lo veo más como un trabajo, algo que me gusta, que me gusta hacer y que espero seguir haciendo hasta que la vida me diga ya no o hasta que yo misma diga ya no esperamos que eso nunca llegue a pasar porque a mí me encanta estar con ustedes, me encanta estar aquí grabando y me encanta conocer las personas, me encanta conocer a mis amigos booktubers y este año, este año que vino llega con más experiencias, experiencias que llegan a fortalecer a dejar unas bases más concretas, a decir sabes que realmente me gusta esto y esto es para mí así que felicidades a nosotros por este segundo año, no solo festejo yo, sino festejamos todos y pues como buen cumpleaños hay que pedir deseos, estos deseos espero se lleguen a cumplir y espero que me acompañen este año que viene porque les traigo muchísimas cosas, muchísimo material, muchísimos videos y creo que yo voy creciendo junto con el canal, espero les vaya gustando mi contenido y sin más bueno y como todo cumpleaños no puede dejar de haber regalos, pero en este caso los regalos no son para mí sino para ustedes y ya saben que me encanta hacerles buenos regalos, entonces el día de hoy empezamos con un sorteo de estos tres libros, va a haber tres ganadores y cada quien se va a llevar uno de estos libros y espero les haya gustado, yo son lecturas que he disfrutado mucho hay unos dos, dos ya los leí, uno no lo he leído pero espero leerlo para decirles realmente si vale la pena ya saben que a mí me encanta que sean más ganadores y que cada quien pueda tener un pedacito del canal, un pedacito de mí, un pedacito del libro y que si no tienen libros físico puedan empezar a comprarlos, puedan empezar a tenerlos y yo quiero ayudarles con eso entonces los libros que van a poder estarse ganando son estos y ustedes van a elegir cuál quieren pueden participar para los tres y les dejen les digo primero les voy a decir cuáles libros son el primero que voy a sortear es Alguien Allá Arriba Te Odia por Holly Simone es un libro que está muy muy bueno en verdad si no lo han leído pues participen porque la verdad está muy muy bueno yo cuando lo leí me ha gustado muchísimo y próximamente espero traerles la reseña porque en verdad está muy muy bueno yo para nada más darles como una idea a este libro le di 4.5 de 5 estrellas o sea que está casi casi perfecto el siguiente libro es La Corona por Colin Wakes y por la editorial Selector este libro la verdad, o sea este libro ya tiene reseña ya está aquí en el canal, ya pueden checarla y saben que este libro me encantó también y si te gusta toda esta onda de La Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas pueden leerlo muchos me dijeron que dónde lo compraban o todo pues aquí está chicos alguien se lo puede llevar hasta su casa y comenzar a leerlo este libro es completamente para ustedes y por último está Amahi de Saga Prakashkannani o algo así este libro está muy muy bello como pueden ver tiene una cajita y se abre y aquí este libro este no lo he terminado de leer pero he escuchado muy muy buenos comentarios de este libro de hecho en Godrex está punteado con más de 4 estrellas que eso ya saben para los que más o menos se manejan en Godrex que eso implica que puede ser un libro que es un libro bueno la verdad espero terminarlo de leer antes de que se acabe el sorteo para traerles la reseña apunta a estar muy 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 buena así que participe también por esto ahora vamos con las reglas primer regla es obviamente estar suscrito al canal esto este sorteo es para los suscriptores del canal para todos aquellos que me apoyaron y para todos aquellos que me quieren apoyar en mi futuro entonces solo tienes que hacerte una cuenta que es muy fácil o si ya tienes tu cuenta irte al botoncito rojo y dar suscribir a mí me ayudarían mucho la segunda es darle like a mi página de Facebook está igual como Berrybooks la tercera es seguirme en Twitter en Twitter estoy aquí les voy a dejar mi usuario estoy como Kari Berrybooks para que estén conectados y sepan lo que estoy haciendo y que sepan cuáles videos vienen nuevos ahí también los comparto luego aquí en este mismo video vas a tener que dejar un comentario diciéndome por cuál participas la dinámica va a ser muy fácil vas a ir aquí abajito a los comentarios y vas a dejar un comentario diciendo participo por ya sea a Magi alguien ahí arriba te odia o la corona y vas a usar el hashtag te voy a dejar aquí vas a dejar una pregunta la que sea sobre mi vida sobre la lectura sobre el canal sobre lo que tú quieras ahí también en el mismo comentario vas a usar el hashtag te voy a dejar aquí en la pantalla tienes que dejar tu usuario de Twitter o tu correo electrónico ya que si eres ganador yo por ese medio me voy a comunicar contigo en primera pueden participar por los tres nada más que tienen que dejar un comentario diferente porque quieren más oportunidades para ganar es muy muy fácil van a irse a mi página de Facebook y van a encontrar una imagen del sorteo en esa imagen lo único que tienen que hacer es darle like, compartir y en los comentarios poner el hashtag que aparece aquí participo y etiquetar a tres amigos es muy muy sencillo y ya con eso van a tener otra oportunidad más de ganar es muy muy fácil así que pasen y comenten lo más válido son tres por persona tres comentarios en este video y tres comentarios en la publicación de Facebook esto obviamente es una participación por cada libro entonces espero me explique si no va a estar aquí todo anotado y pues muchísimas gracias por ver el video nos vemos pronto en el próximo año o no sé y espero participen son libros muy muy buenos nos vemos pronto cuídate y no te olvides de dar el like suscribirte, comentar y todas esas cosas bonitas que tú puedes hacer nos vemos pronto chau chau